Buenas noches muchachos, aquí somos Luis y queremos aprovechar estos cuatro minutos para estar aquí con ustedes en la de Colombia para que piensen en todas las personas que ustedes aman que se los ha denatado y Dios se las quiso llevar, pero que ustedes aún les aman porque realmente ese es el único amor que existe muchachos y no va a sin esperar absolutamente nada a cambio ¿va? ¿está para mi bebé? ¿va? Te pienso y me pregunto ¿dónde estás? ¿Qué cargando empezarás a extrañar? Ahora que ya no puedes temer y acertar que ya no estás a veces el silencio es tan cruel memoria que no puedo no romper pues jamás voy a tener que nacer que puedo hacer el plazo que ha llegado sus cumplidos la vida hoy me cuesta necesito oír tu voz calma la tormenta en mi perro no te puedo vivir tengo rabia en el corazón es como sea no te puedo dejar que no se puede dejar encia que podотрías si de oír no lo Tu amor me dice que es irracion Es convicción, imperfección Oscuro de la noche, si no estás Solo para el sueño, no te lloras Dios hace estabilización Si te hace aquí, ya no hay como para mí Que el tronco de este batido me en este corazón Dios hace aquí, ya no hay como para mí Que el tronco de este batido me en este corazón Que el vuelo a tu mente en ti quedó Y no te quiero mentir que no radia el corazón Que se atrumpiré esta maldición Si te hace aquí, ya no hay como para mí Si te hace aquí, ya no hay como para mí ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!